Bien, ¿qué tal amigos? Doctor J, Fútbol & Fun. Bueno, pues se colea obviamente el asunto de Leo Messi, que nos va a tener atareados, pues yo diría que los siguientes 3, 4 o 5 días, o veremos a ver, dependiendo de si finalmente se confirma lo que es prácticamente un secreto a voces, y es que como digo, el Manchester City no solo es el equipo mejor colocado para llevarse a Messi por la simpatía que despiertan mutuamente, lógicamente porque está Guardiola allí, porque a Leo le apetece jugar en la Premier, etcétera, etcétera, sino también pues porque el City es uno de los pocos equipos en Europa pues que dispone del dinero o del dineral, mejor dicho, que valdría llevarse a Leo Messi, pero cuidado porque ahora va a entrar en juego otro protagonista que es jugador del City. Y os voy a poner un poco todo en situación. Anoche Kim Domenech en el chiringuito, bueno, pues se filtraba un detalle, una exclusiva que le da sentido a todo lo que hemos venido hablando en la última semana. Decía Kim Domenech que la decisión de Leo Messi no había sido de hoy, ni de ayer, ni un calentón, sino que es algo que ya venía meditando desde hacía por lo menos una semana. Justo una semana cuando empezaron a salir las noticias en las que se relacionaba y se decía que Messi podía abandonar el Barça, es decir, se le relacionaba con Inter, se le relacionaba con Paris Saint-Germain y se le relacionaba con el Manchester City. ¿Por qué? Pues porque Messi pidió a su padre que fuera sondeando a los diferentes equipos europeos para ver qué opciones había de marcharse del Barcelona o, mejor dicho, qué opciones había de recalar en otro grande de Europa. Y lógicamente la Premier estaba en la mente de todos y era, pues casi diría, la primera opción de todo el mundo. En la Premier revelaba a Kim Domenech que en el Manchester City, pues lógicamente le esperan con los brazos abiertos. Desde el primero hasta el último jugador le está esperando ya con los brazos abiertos a Messi y lógicamente Guardiola es quizá su gran valedor en el equipo City. Ni nada más, de alguna manera borraría el mal sabor de boca, se le ha quedado a los citizens después de haber caído eliminados en Champions. Esto evidentemente colmaría las aspiraciones y llenaría de alegría pues una temporada regular porque no se ha conseguido ni Premier ni Champions League. Pero como decía antes, ahora entra un actor importantísimo en todo este embrollo de Messi y es una grandísima estrella del City. Porque justo después de que se anunciara lo de Messi salía en los periódicos que el Barcelona había contactado con el City, ni más ni menos que para hacerse con Gabriel Jesús. Ni más ni menos que con el delantero del City, que es súper promesa. Tiene 23 años, 10 menos que Luis Suárez, tiene contratos hasta 2023 y sus números son muy buenos. Ha jugado 3.300 minutos, repartidos en 53 partidos, marcando 23 goles y dando 14 asistencias. Ha intervenido en un tanto cada 89 minutos. Es decir, es un jugador que lógicamente tiene mucho futuro en el City. Fue fichado del Palmeiras, quiero recordar que por 32 millones de euros. Y bueno, pues es una de las grandes promesas del City. Pero claro, a partir de ahora va a ser quizá la pieza clave en el desembarco de Messi en el City. Porque este hombre, este muchacho, podría ni más ni menos que abaratar de manera espectacular el fichaje de Messi. Lógicamente, si finalmente el Barça decide traerse a Gabriel Jesús, quizá el City podría decir, bueno, pues te pongo 150 millones y a Gabriel Jesús sobre la mesa. Lo cual superaría con creces los 222 millones que como mínimo va a pedir el Barça. Y no creo que el Barça quiera llegar a los tribunales. ¿Por qué? Porque se han hecho públicos los documentos que firmó el Barça con la FIFA precisamente con el tema del coronavirus para extender mucho más los contratos que vencían el 30 de junio. O el 30 de mayo en el caso de lo de Messi, que era la fecha límite, para decir si se quería quedar o se quería marchar. Así que con todo eso, lógicamente, entre manos, ahora mismo lo que se va a abrir es una gran batalla por conseguir el mejor trato posible y quedar de cara a las aficiones lo mejor posible. Además, Bartomeu me cuesta mucho, como decía Quindoménez, creer que vaya a dimitir precisamente porque le podrían pedir cuentas por la situación financiera. Sin embargo, de esta manera podría solucionar la situación financiera y el proyecto deportivo de un plumazo. Traerse a una pedazo de figura como es Gabriel Jesús y además ingresar pues 180 o 200 millones en las arcas del Barça que le podrían venir increíbles. Así que vamos a estar muy atentos a todo esto porque desde luego se viene un auténtico culebrón con el tema de Messi. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.